Y esta historia ocurrió en las últimas horas y presentó una delicada situación en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Deportados y saqueados. Más de 50 colombianos que habían llegado deportados desde España denunciaron que les abrieron sus maletas y les robaron objetos personales. Nuestro Ojo de la Noche fue testigo de esta historia. Eduard, ¿qué fue lo que pasó finalmente? Juan Diego, muy buenos días. Mira, quiero contarle que a un grupo de colombianos los deportaron desde Madrid a España. Llegaron esta madrugada en un vuelo charter a Bogotá. Ellos denuncian que tan pronto llegaron a la terminal aérea, algunas personas violentaron sus maletas. Dicen que les robaron portátiles, celulares, tablets y ropa. Ahí estuvo el Ojo de la Noche para contarles lo que sucedió con esta discusión que se extendió durante varias horas que involucró a la Policía Nacional, al personal del aeropuerto y a por lo menos 50 personas que dicen que fueron víctimas de los ladrones en la capital del país. No, me van a aclarar, me robaron mis cosas. Me las robaron, me robaron, me robaron aquí. Esta discusión se presentó en la llegada de los vuelos internacionales del aeropuerto El Dorado en Bogotá. Un grupo de aproximadamente 50 personas que llegaron en un vuelo charter desde España denuncian que les robaron los objetos más valiosos que traían en sus maletas. A pesar que el vuelo hizo una escala en Ecuador, los pasajeros que fueron deportados de la madre patria manifiestan que el robo se presentó en tierra colombiana. En Ecuador no fue porque en Ecuador bajaron a los ecuatorianos y nosotros los colombianos nos quedamos y aquí fue que nos robaron la maleta. En algunas maletas se observan los agujeros por donde al parecer sacaron algunos aparatos electrónicos y ropa. La empresa Aerosupport quien transportó en un vuelo charter a los colombianos no se pronunció sobre lo sucedido. Lo que se observa fue que en cada una de las maletas fue abierta, lo que era de valor, celular o alguna cuestión fue lo que perdió. La policía nacional que hizo presencia en el aeropuerto El Dorado retuvo a una persona que se encuentra en esta panel de la institución. Los mismos afectados los indican que en compañía de dos personas más saquearon las maletas.